El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos es un bachillerato tecnológico con 22 años de historia en Morelos. Objetivo, impartir e impulsar la educación superior tecnológica en la entidad, propiciando su mejor calidad y pertinencia, así como la vinculación con el sector productivo y las necesidades de la región, formando técnicos profesionales, competitivos y emprendedores que contribuyen al desarrollo y bienestar de su comunidad. Al egresar, el estudiante obtiene su título y cédula como técnico profesional, además de su certificado de competencia, que le da la oportunidad al egresado de continuar con sus estudios de nivel superior, integrarse al sector laboral o bien iniciar su propia empresa. El CECITE cuenta con cinco planteles en el estado, Tenextepango, Yecapixtla, Emiliano Zapata, Ayala y Marcelino Rodríguez, ofertando las carreras de Técnico en producción de prendas de vestir, Técnico en programación, Técnico en sistemas de manufactura textil, Técnico en electrónica, Técnico en mantenimiento industrial, Técnico en suelos y fertilizantes y Técnico en producción industrial. Morelos, anfitrión del mundo.